para esta nueva generación vemos la introducción del centro de intercambio global que nos permite intercambiar con personas de todo el mundo mediante la conexión wifi contando también con un sistema de búsqueda por pokemon y características se destacan también nuevos objetos como lo son el poker block y el poker radar y una mejora en el sistema de almacenamiento del pc además de disponer de 18 espacios que albergarán a 570 pokemon además de que ahora los centros pokemon poseen tres plantas dividiendo mejor las funciones wifi de nintendo ds se agregaron 107 nuevos pokemon para un total de 493 en donde podremos apreciar nuevas combinaciones de tipos entre los que destacan rotón un pokemon eléctrico fantasma giratina el pokemon dragon fantasma abobaznau el pokemon planta hielo frost las pokemon hielo fantasma y dialga el pokemon legendario de acero dragón y muchos pokemon de antiguas generaciones presentan aquí sus evoluciones y pre evoluciones completando así sus tres fases evolutivas también esta cuarta generación cuenta con 47 nuevas habilidades para hacer un total de 123 además de ello vemos que 113 nuevos movimientos se ven incluidos sumando 467 en total y a esto también se le debe agregar 42 nuevos mts que dan un total de 92 vemos el retorno del ciclo día y noche que ya se había incorporado en la segunda generación esta vez con transiciones más detalladas en donde se incluyen el atardecer y la medianoche lo que le da un punto más alto al mundo construido en 3d que ya contaba con gráficos renderizados lo que muestra clara diferencia con los skills y sprites 2d de las generaciones anteriores se ve un incremento de pokemon legendarios y eventos diarios siendo la generación que más pokemon de evento tiene también los concursos pokemon sufren una transformación pasando a ser super concursos volviéndose más largos y contar con más fases que aumentan la dificultad de ganarlos y no solo los concursos se volvieron más difíciles sino que también la liga pokemon ve un aumento en la dificultad al igual que las compras en las tiendas que ya no dependen de la ciudad para comprar ciertos objetos si no dependerán de tu nivel de experiencia 29 pokemon de la primera segunda y tercera generación obtuvieron evolución o pre evolución en la cuarta generación estos fueron Roselia, Aipon, Glistrabus, Murkrow, Chimeco, Sudowo, Mr. Mine, Shamsi, Snorlax, Mantine, Snazel, Magneton, Likitun, Raidun, Tangela, Electabus, Magmar, Togetip, Yanma, Eevee, Gligar, Piloswing, Porygon2, Girlia, Nosepass, Dusclubs y Snorul ¡Suscríbete al canal!